Muchísimas gracias Wangni por esa maravillosa entrevista a nuestro querido Rafael Rivero y así todos a darse cita allá en este pues semana de la moda nosotros aquí seguimos con mucho más y es que es momento de conectarnos o más bien de desconectarnos del mundo e irnos a un espacio más emocionante porque cuando vemos jóvenes que le dedican su vida a canciones al Señor definitivamente que esto es para desconectarse y involucrarse con él recibimos a Elvis y a Salvatore, el dúo de La Victoria aquí en Buena Noche bienvenidos chicos Siento como una calma en este estudio, no sé Todo bien, todo bien, bendecido, gracias a nuestro Padre Dios por la oportunidad nuevamente de llevar la buena nueva a través de este espacio Buena Noche Así es, Elvis y Salvatore andan por aquí por la República Dominicana de gira promocional, cuéntame un poco de su proyecto Bueno, ya de gira promocional, pero también de gira en los conciertos acabamos de estar en Santo Domingo, el domingo, el sábado vamos a estar en Cotuí el Seibo, la capital otra vez, el próximo fin de semana vamos a Canadá, volvemos para acá y bueno, ¿verdad? ¿Cuál es el tema promocional que estamos trabajando en este momento? Bueno, estamos promocionando nuestro más reciente trabajo audiovisual que se llama Esclavo de tu amor Esclavo de tu amor, ¿es el que vamos a continuación? No, más luego de esto, más luego de esto Ok, bueno pues, en este momento yo quiero que toda la gente en casita y en especial nuestro señor Nelson Javier disfrute del tema musical que viene a continuación de Elvis y Salvatore, el dúo de la victoria ¡Gracias! 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 Yo le adoraré ¡Gracias! ¡Gracias! Es un hombre por siempre alabaré Yo le exaltaré Con todas mis fuerzas le cantaré Yo le adoraré Es un hombre por siempre alabaré Yo le exaltaré, con todas mis fuerzas le cantaré, oh, 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 gloria a ti Señor Jesús, oh, 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 gloria a ti Señor Jesús, oh, oh, oh. Gloria a ti Señor Jesús, oh, 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 gloria a ti Señor Jesús. Yo caminaré, mi fe y confianza están puestas en Él. Y en esta canción, elevo mi canto y corazón. Yo caminaré, mi fe y confianza están puestas en Él. Y en esta canción, elevo mi canto y corazón. Oh, 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 gloria a ti Señor Jesús. 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 Oh, oh, gloria a ti Señor Jesús. Oh, 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 gloria a ti Señor Jesús. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! 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 ¡Gloria a ti, Señor Jesús!